¡Ay, yo cómo tengo el perfil! Pido a Dios que me destelle, que ahorita para el mes de abril yo me voy para el rey de reyes. Sus canciones, su fina y natural improvisación y sus versos se apagaron la madrugada del martes en un centro asistencial de la ciudad. La noticia que había fallecido el rey de la pequeria invadió las redes sociales. Andrés Barros se había ido. Hoy Barranca Bermeja llora a uno de sus más apreciados hijos, ese que le rindió con su potencial voz más de un homenaje, dándole gracias por su gente y por haber nacido en una tierra cálida y amable. El acordeón, la huacharaca y la caja están de luto y también llora a uno de los exponentes de la música vallenata en Barranca Bermeja. Ese que logró bajo todos los pronósticos en uno de los festivales más importantes del país, como lo es el Festival de la Leyenda Vallenata, coronarse en dos oportunidades como el rey de la piqueria. No solo fue un reconocimiento por sus esfuerzos y dedicación, fue también un orgullo para el puerto petrolero al saber que su nombre resaltaba a nivel nacional. La muerte del cantautor vallenata ha causado conmoción y tristeza entre la comunidad barranqueña, quien fue testigo de sus logros y grandes capacidades. Andrés Barros se encontraba con graves quebrantos de salud, por lo que fue internado en una clínica de la ciudad, pero su situación se complicó dejando este mundo la madrugada de este martes. Hoy el eterno rey de la piqueria vallenata de Barranca Bermeja deja un gran vacío, pero también un gran legado, dejando su semilla en cientos de niños y adolescentes que hacen parte de su fundación y que hoy seguramente seguirá su ejemplo para que este folclor no se acabe. Las manifestaciones de condolencias y de apoyo, pero también de tristeza, se vieron reflejados en las redes sociales por parte de amigos, periodistas, artistas y medios de comunicación. La familia Enlace Televisión fue testigo de cada uno de sus triunfos y también hizo parte de sus grandes versos cada vez que le cantaba por sus cumpleaños. Hoy nos unimos a las expresiones de condolencias para su esposa, hija y lamenta la muerte de nuestro eterno rey de la piqueria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!